Buenas tardes a todos los pobrecitas aquí presentes. Yo me siento orgulloso de estar aquí en esta tarde de hoy y me siento comprometido con mi país, con mi patria y sobre todo muy contento con este equipo de alcaldes que están aquí presentes, líderes de base del partido porque hemos tenido un compromiso. Pedro, Luis y yo y un grupo de alcaldes hemos hablado de que este partido tiene que regresar a la base del partido, tiene que regresar al proceso comunitario del partido, tiene que regresar a la amplia de lucha del partido, tiene que regresar a la revuelta de todas las comunidades para elevar los señores hacia arriba. Y aquí estamos comprometidos, yo he ganado 10 elecciones, 10 periodos y he ganado 15 elecciones en Puerto Rico y he sido triunfador y este partido lo va a hacer también porque va a utilizar el sistema de base, de base comunitaria, de la lucha de todos los puertorriqueanos. De abajo hacia arriba comprometido con Puerto Rico y yo me siento orgulloso porque está lo que está aquí y yo y el grupo de alcaldes hemos hablado, hemos compartido, hemos conversado de que tenemos que regresar a la raíz del partido, que el poder esté en la base, que el poder esté en las comunidades, que es un proceso democrático, participativo y de lucha que vamos a tener nosotros para ganar ese triunfo bien grande que tenemos que ganar en las próximas elecciones. Y eso es lo más importante y yo como alcaldes me siento orgulloso que Pedro Polici sea el presidente de este partido, luego, luego a eso, que incluimos a la base, a la gobernación, que no tiene que ser el presidente porque está comprometido con los pobres, está comprometido con la gente humilde de este partido, que somos los grandes, que somos los demandados, que somos el ejército de triunfo de este partido. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Me siento bien feliz de ver aquí a tanta gente nueva del PNP, demostrando que nuestro partido está en pie de lucha. Eso mismo es lo que me motiva a hacer este anuncio. Es de forma oficial, anuncio que estoy listo y que estoy decidido a radicar mi candidatura a la presidencia del partido. Tengo que agradecer en primer lugar a mi esposa, María Elena y a toda mi familia, porque siempre han estado admirados, apoyándome en este capítulo de mi vida, desde que entré en la política partidista, en la política electoral. Así mismo, agradezco el apoyo del liderazgo del PNP, que hoy se ha dado cita aquí, incluyendo a muchos que están debidamente excusados, porque razones fuera de su control causaron que no pudieran acompañarme en el día de hoy. Y tengo que agradecer el apoyo que sé que tengo y que he sentido del pueblo de Puerto Rico, porque yo he recorrido esta isla entera, no solo antes de las elecciones, sino desde las elecciones hasta el día de hoy. Ese apoyo es el que me mueve a hacer esto y es el que me impone una responsabilidad muy grande que tomo muy en serio. Yo, aspiro a la presidencia porque me siento comprometido con nuestro partido, porque tengo una encomienda muy grande en la lucha por la estabilidad y porque Puerto Rico necesita que yo dé un paso al frente por nuestra gente. Yo, aspiro a la presidencia de nuestro partido, en otras palabras, por nuestro partido, por nuestro ideal y por Puerto Rico. El partido nuevo progresista habrá perdido una batalla recientemente, pero que nadie se equivoque, porque este partido sigue siendo el movimiento político más fuerte en nuestra isla. Y fue el partido que más votos íntegro sacó. Voy a decir algo. Los que me conocen saben que yo no soy una persona prepotente y no me gusta hablar de mí mismo, pero es que se las voy a estar recordando todos los días de su vida hasta las próximas elecciones. Y este partido es el partido que tiene el candidato que más votos sacó en esta elección. Y siguiendo la línea del alcalde que más tiempo lleva, dirigiendo a su pueblo, el alcalde, el mecano de los alcaldes. Mi primer compromiso de camino a la presidencia es escuchar y atender los reclamos de nuestra base. Es visitar. Es visitar a cada uno de nuestros líderes en sus hogares. Tomarme el café con ellos. Yo sé que eso va a ser un esfuerzo sobrehumano, pero yo lo voy a hacer. Yo he recorrido la isla entera ya tantas veces en los cinco años y medio que llevo en la vida pública electoral. Que les garantizo a ustedes que a y que me escuchen bien todos los líderes de este partido, te repito, todos los líderes de la base de este partido, antes que finalice este año, me habré sentado con cada uno de ustedes a escucharlos, a escuchar sus reclamos, a escuchar sus necesidades, a escuchar sus espíritas. Porque este no es el año de la reorganización del partido. El año de la reorganización del partido es el año 2014. El año 2013 es el año de introspección. El año es el año en que tenemos que pasar revista, decirnos las cosas internamente, porque los trapos sucios se eriquen de la casa. Y después de esa introspección, y a base de lo que me digan a mí, que hay que hacer, es entonces que vamos a reorganizar, a renovar, a fortalecer este partido, para que esté en posición de ganar los próximos provincios. En este partido, tenemos muchos pueblos progresistas que pueden aportar enormemente. En este partido, todos tienen un lugar importante en nuestra organización. Y yo quiero asegurar que todos estemos caminando en la misma dirección. Ustedes me conocen, es más, ya, hoy día, el pueblo entero de Puerto Rico me conoce. Y saben que yo trabajo con todos. Saben que yo nunca entro en riña con mis compañeros o compañeras del partido nuevo progresista, jamás. Así que yo quiero motivarlo. Yo quiero escucharlo y motivarlo para lograr nuestras metas. Y lo voy a hacer. Yo no voy a cambiar en este momento de mi vida por posición alguna que me den. Yo voy a seguir siendo el mismo. Te pongo ante todo nuestro partido, nuestro ideal y el bienestar de Puerto Rico. Aspiro también a ser presidente del PNP. Porque como presidente del PNP, voy a tener una carta de presentación extraordinaria a la hora de propulsar la estabilidad en el Congreso. Yo quiero ir al Congreso en representación de todos los estadistas, sean republicanos, sean demócratas, sean lo que sean, no afiliados, a todos los que yo representan en el Congreso. Para asegurar que el contundente mensaje que le enviamos al mundo entero en contra del estatus actual y a favor de la estabilidad sea atendido en Washington. Para nuestro pueblo se respeta. Este es un partido ideológico. Y la lucha por la igualdad tiene que guiar todo lo que hacemos. Y en mí, tienen un luchador incansable por la estabilidad. Finalmente, yo aspiro a la presidencia del partido no obresista por Puerto Rico, sí, por Puerto Rico entero. ¿Por qué? Porque Puerto Rico quiere que fiscalicemos responsablemente al nuevo gobierno. Sin politiquería, pero firmemente. Los cortes no quitan lo valiente. Puerto Rico quiere que nos aseguremos de que las buenas obras de la pasada administración sigan adelante. Puerto Rico quiere que veremos porque ese nuevo gobierno, los líderes de ese nuevo gobierno cumplan las promesas que le hicieron a nuestra gente y que levantemos la voz de la venta cada vez que le falle a nuestro pueblo. Lo más importante, tenemos que exigir y velar. Porque respeten el mandato que dio el electorado puertorriqueño contra el estatus actual. No les vamos a permitir que obstaculicen la solución del problema del estatus de Puerto Rico. Puerto Rico necesita un PNP activo, un PNP fuerte. Y juntos vamos a estar ahí para nuestra gente. Mi mensaje a todos los PNP en el día de hoy es que este es el momento de la unidad. Este es el momento de ayudar y apoyarnos mutuamente. En complementarnos unos y otros por el bien de nuestras causas. que queden atrás los tiempos de los fortunyistas, los rosequistas y de cualquier otro mundo. Aquí somos progresistas y estadistas. Yo cuento con ustedes y ustedes saben que cuentan conmigo. Que Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios bendiga al partido nuevo que necesita. Gracias. Gracias.